Creo que es una resolución que puede ser catalogada inconstitucional porque quienes son condenados deben cumplir su condena y el tema de este del escrache público no se condice con los estándares de derechos humanos, son temas discutibles, la verdad que no lo he estudiado en profundidad pero me genera cierto resquemor pensar en ese tipo de salidas que muchas veces son salidas electoralistas, en estos momentos plantear este tipo de... Hay que ver si se convocaron a las organizaciones que trabajan la temática, si se les dio participación en la discusión para ver si tiene una profundidad o es solo un anuncio electoral. No hay experiencias en la Argentina, en otros países sí hay experiencias como en Estados Unidos y la estadística y los estudios lo que plantean que no son medidas que ayuden a la prevención del abuso sexual en la infancia porque mayormente ocurre en el ámbito de las familias, la mayoría de los casos y no es señalando a estos casos muy puntuales cómo se va a prevenir esa problemática que es muy amplia, que atraviesa todos los sectores sociales y que la prevención pasa por la educación sexual integral que muchas veces se evita poner fondos, recursos, capacitación a docentes para avanzar en ese camino. Gracias. 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 Gracias.